Amigos, esta respuesta va para Bruno Samudio de Chile, que me pregunta que si he hecho desnudos. Bueno, pues sí, en una revista que se llamaba Eros y mi otro yo, y también en cine. En cine sobre todo me tocó una temporada que si no hacías desnudos quedabas fuera, porque pues son modas que van pasando. Les puedo comentar las películas que he hecho. Burdel en 1982, Corrupción en 1984, Mecánicos Ardientes en 1985, El Padre Juan en 1985, Los Intrépidos Punks en 1988, Pasaporte a la Muerte en 1988, El Cabaretero y sus Golfas en 1988, Vuelven los Mecánicos Ardientes en 1988, Los Psiquiatras Ardientes en 1998, Chantaje al Desnudo en 1989 y El Supermandilón en 1993 y 1995. Ay, pues qué calor, es que hacía mucho calor. Bueno, el cine son modas y hay veces que eso se pedía para los distribuidores estar vendiendo las películas. Las películas necesitaban que la película en esos tiempos tuviera sobre todo un desnudo. Y pues en la revista, salí en una revista que atacaba mucho al presidente que estaba en turno, que quería ser presidente, al que estaba en el dedazo, que si era o no, Moya Palencia. Y entonces, Moya, antes de irse, como estaba en gobernación, la Secretaría de Gobernación, Paz, que les clausura la revista. Esa fue la última revista que salió de Eros. Y luego rescató las fotografías, mi otro yo. Y bueno, pues ya están todas por internet. En ese tiempo, pues, los desnudos en revistas no se permitía el vello público. Solamente todo lo demás. Y ahora, bueno, ahora ya se ve de todo. Bueno, síganme haciendo preguntas. Los quiere Rosita Buchon. Un beso. Bye.